Buenas tardes a todos, soy Omar Pérez, dueño de Santiago del Estero, parrilla argentina en Chía. Son bienvenidos siempre, ojalá que puedan venir. Hola andunderos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy me encuentro muy feliz y por eso me he puesto la camiseta del equipo de mis amores, el Junior de Barranquilla y estoy muy feliz porque precisamente estoy en el restaurante de Omar Pérez, un jugador que ha sido una leyenda no solamente en Argentina, sino también en Colombia, donde es muy querido sobre todo por los fanáticos del Junior, del Independiente Medellín y bueno, y del Santa Fe, que es el equipo que lo consagró como uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol colombiano. Hoy nos encontramos aquí en Santiago del Estero, que es el restaurante de Omar Pérez, que ha ubicado en Chía y vamos a probarlo. Yo vine recientemente, la verdad me impactó, me pareció espectacular el restaurante. Vamos a probar, vamos a conocer qué venden, sus precios, la calidad de sus productos, el ambiente que es espectacular, así que quédate hasta el final de este video, porque seguramente la vamos a pasar genial. Omar Sebastián Pérez, nacido en el año 1981 en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, es uno de los futbolistas más reconocidos y queridos en Colombia. Y precisamente con el nombre del lugar donde nació, ha fundado un restaurante de parrilla argentina en Chía, Cundinamarca. Te dejo la dirección del lugar en pantalla, así como en la descripción de este video. Quédate hasta el final de este video, porque te mostraré todo acerca de este restaurante y tendremos la oportunidad de interactuar con el gran Omar Pérez. Omar Pérez llegó a Colombia en el año 2004, proveniente del Boca Juniors de Argentina. El primer equipo colombiano que apostó por su talento fue el Junior de Barranquilla, donde fue campeón, para posteriormente jugar en otros equipos colombianos y finalizar su carrera en el Independiente Santa Fe, equipo donde se consagró, siendo varias veces campeón de la Liga Colombiana y campeón de la Copa Sudamericana. El restaurante es como un museo, donde encontrarás camisetas de los equipos donde jugó Omar Pérez, así como camisetas de sus amigos e ídolos. También encontrarás numerosas fotos que rememoran momentos clave de la carrera de Omar Pérez. En el restaurante también hay una tienda para que compres souvenirs o recuerdos de tu visita. Semana tras semana, muchos hinchas del Santa Fe o de cualquier otro club, pues aquí no importan los colores, las regiones o las hinchadas, sino solo pasar un rato agradable, vienen a este restaurante para vivir la experiencia gastronómica o quien quita encontrarse a Omar Pérez en persona y tomarse una buena foto con él. Una persona que trabaja en el restaurante le contaba a nuestro canal que hay hinchas que ahorran durante varios meses para venir a conocer el restaurante. El ambiente del restaurante te lleva al país gaucho y como dato curioso, te cuento que Omar Pérez tiene su academia de fútbol precisamente junto al restaurante. Bueno y aquí mismo en el restaurante, Omar Pérez también tiene una famosísima academia de fútbol que está dando mucho de qué hablar aquí en Chía Cundinamarca. Quiero invitarte a que si te está gustando este video me regales un like y no olvides también compartirlo con todos tus amigos. Además, me haría muy feliz también que te suscribas en mis redes sociales. Ya sabes que es totalmente gratis y así vas a poder saber en tiempo real dónde me encuentro y cuáles serán mis siguientes aventuras. Recuerda que te las dejo aquí abajo y allá te espero. No olvides de verdad suscribirte en 1, 2 y 3. Ya habiéndote contado cómo es el restaurante físicamente, quiero hablarte de la experiencia gastronómica. El restaurante se especializa en parrilla argentina y en él podrás encontrar muchos cortes de carnes nacionales e importados directamente desde las hermosas pampas argentinas. El ambiente del restaurante está lleno de exquisita música y es amenizado por un grupo argentino del que te hablaré más adelante. Quiero dejarte con el menú completo para que lo veas y lo analices antes de tu visita. Cabe anotar que no es precisamente un restaurante económico, pero la calidad de la comida es espectacular. En el restaurante también encontrarás algunas opciones para quienes no son amantes de las carnes e incluso un menú infantil. En las siguientes imágenes verás algunos de los platos que disfruté esa tarde, como la entraña y el churrasco argentinos. Y lo más chévere de nuestra visita fue que tuvimos la oportunidad de conversar un ratico con Omar, quien les manda este mensaje a todos los seguidores de nuestro canal. Otra cosa que quiero contarte es que este 10 de diciembre de 2022 será el partido de despedida y homenaje a Omar Pérez en el estadio El Campín de Bogotá. Te dejo los precios de las boletas, las cuales podrás comprar en tuboleta.com. Cabe anotar que los precios no están para nada mal. Y quiero hacerle una especial mención al grupo Tango Criollo, quienes son los encargados de amenizar el restaurante. Son fuera de serie y te invito a ver algunos segunditos de su repertorio musical y sus buenas historias. Sean bienvenidos a esta hermosa experiencia basado en música en vivo, fútbol. Bueno, señoras y señores, estamos muy felices de que nos acompañen. Vamos a homenajear a la provincia de Santiago del Estero, donde nació nuestro querido Omar Pérez. Un aplauso para nuestro querido Santaferenio, capitán, por favor, che. Y ha llegado el momento de brindarte una información muy importante si eres un emprendedor o tienes una empresa. ¿Sabes que para tener el derecho exclusivo del nombre de tus productos o servicios debes registrar tu marca? Miles de empresarios han perdido sus marcas por no registrarlas a tiempo. Registra tu marca a través de abogados o expertos. Quiero recomendarte la mejor firma. Cárdenas Vega Asesores. Llama ahora. Bueno, andunderos, y aquí es de Santiago del Estero. Debo decirles que hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado esta experiencia con Omar Pérez y su restaurante. Espero que vengan aquí a Chía a conocer esta espectacular experiencia gastronómica y musical. La verdad se las recomiendo al 100%. Y nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!